Seguimos con mucho más Twister Summer 2023 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos vamos hacia el Hotel Serena porque fue el lugar elegido por la bodega H Stagnalli para realizar su mega fiesta como año tras año nos tiene acostumbrados por supuesto toda la cobertura estuvo en manos de Jimmy Castillo que estuvo preguntándole de todo a los entrevistados mira La verdad que nos sentimos felices y exultantes porque estamos con Beatriz Argimon ¿Cómo estás Beatriz? Bien, un placer verte. Explotó la temporada. Y un homenaje muy merecido al gran País Vilaró que con esa constancia de Virginia Stagnalli decide este año hacerle un homenaje a quien contribuyó tanto a la cultura nacional y que nos identifica no sólo aquí sino en el exterior Miguel Nogueira, bueno ¿Cómo te encuentras esta noche en Punta del Este? Espectacular. ¿Cómo te lleva el noticiero? Bueno bien, yo tengo dos noticieros, uno es el de Radio Carve y Radio Cero de 6 a 9 de la mañana que de 7 a 8 sale en cadena por por Canal 10 en la edición central de BTV Noticias que va 18.45 a 20, tenemos un informativo de una hora 15 más que suficiente Y que todo el mundo dice que ha crecido muchísimo desde que vos estás, que hay una nueva mirada, un nuevo estilo y una nueva fluidez. ¿Te gusta que digan eso de tu trabajo? Está bueno, está bueno, yo comparto la codirección con Gabriel Pereira Un genio también Sí, es un capo, es un tipo muy inteligente, muy valiente, muy buena gente, o sea, mirá todo lo que te estoy diciendo Ese es Gabriel Pereira Si ahora en Punto Penal te ofrecieran el doble de sueldo y que sos la conductora, ¿aceptarías? La plata no importa, importa ser la conductora Ven ahí, mirá, les estoy dando un pique Agopa es Vilaró, no necesita ningún tipo de presentación ¿Cómo te sentís con estar esta noche homenajeando una vez más a tu papá? Cumpliría 100 años este año y bueno, vamos a disfrutar de la vida, viva la vida, ¿no? Adiós sol, mañana te espero otra vez El sol de mi vida de artista, el sol de mi soledad Es que me siento millonario en sores que guardo en la alcancía del horizonte Una de las figuras reconocidas internacionalmente esta noche es el señor Gustavo Trelle ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar en esta fiesta divina Ahora estamos desarrollando Laguna de los Cisnes, que es un marrio privado ahí al lado del aeropuerto Se ve en la intervaliana cuando venís para Punta del Este, el lado izquierdo de Laguna de los Cisnes es una bomba Es un lugar privilegiado entre la Laguna del Sauce, Laguna de los Cisnes y la Laguna Nuestra ¿Cómo es ser la novia de Gustavo Trelles? Sinceramente no lo analizo como Gustavo Trelles, yo soy la novia de Gustavo El resto es un plus, digo, es una persona excepcional y un compañero estupendo, digo, eso es lo más importante ¿Cuánto hace que están juntos? Diez años Diez años, conviven, todo Sí, sí, sí ¿Se casaron? No ¿Se casarían? No es necesario Que tengo miedo a perder, perderte después Coco Ceballos, decime, ¿te considerás el heredero de Trelles? No, 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 Gustavo Zúnico Te esperabas que arrancara así No, me mataste, me dejaste así, no, no, matador lo tuyo No, pero soy muy amigo de Gustavo, es un maestro, sí, sí, pero bueno, ojalá podamos acercarnos ¿Él fue un referente tuyo cuando arrancaste en el mundo del automovilismo? Sí, un referente, como te dije, campeón mundial, yo empecé el rally también un poco con él, 11 títulos nacionales, campeón sudamericano en el 2016 Y ahora, bueno, 2022 contento con el campeonato español, que salimos tercero, representando a Uruguay Y ya 2023 proyectando en el campeonato argentino Absolutamente divina, llegó esta noche una de las personalidades más queridas y saludadas, la señora Carmela Untuk A veces son esos golpes que de alguna forma te obligan a mejorarte, a ser tu mejor versión ¿Te sentís una mejor versión de aquella chica que en aquel momento de la pandemia arrancó como la culpable de haber extendido el coronavirus? Sí, me dijiste algo muy lindo, sí, ¿sabés qué? Sí, que yo siempre miro el vaso lleno y no el vacío Entonces me quiero quedar con lo que esto me enseñó, que me enseñó muchas cosas En que por ahí yo era una mujer muy confiada, mucha gente que no tenía que haber confiado Que me di y me entregué, me entregué a un país que me traicionó A mí turismo quiere decir Remo Monseglio Por tu trabajo denodado de hacer conocer el Uruguay como destino Y es que lo llevo en el alma, Jimmy Yo nací hace bastante tiempo, ya no voy a decir la edad, en un hotel en Santa Lucía Que era un lugar emblemático de turismo y realmente no he hecho otra cosa en la vida que trabajar en esto La vida me llevó a estudiar en Italia, a trabajar en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Grecia, en Suiza Gerencí hoteles en Chile, un 5 estrellas en Santiago, el Camp Plaza, un 4 estrellas en Viña del Mar Fui gerente de un hotel de mil habitaciones en Puerto Vallarta, México No he hecho otra cosa que hacer turismo Quédate ahí que nos queda mucho más en Twister Summer 2023 Vamos a una pequeña tanda comercial y ya volvemos Seguimos con mucho más Twister Summer 2023 desde Uruguay para toda Latinoamérica Y volvemos nuevamente hacia el Hotel Serena Para disfrutar con todos ustedes la segunda parte de todo lo que pasó en la mega fiesta de la bodega H-Estañar Mira A nosotros también nos parece muy importante siempre tu presencia porque internacionalmente también has realzado La presencia de la mujer en la política y en la sociedad en su conjunto Siendo Vicepresidente de la República Decime una cosa, ¿cómo te sentís con esa mezcla de que arranca el verano Y sin embargo el gobierno multicolor está atravesando por una situación bastante difícil Por todo el tema que ya sabemos, astenciano, los pasaportes ¿Cómo hacés para mantener esa entereza y decir Yo soy un símbolo que tengo que demostrar que el país continúa y que de esto se sale? Porque aprendí después de tantos años a que las evaluaciones de un gobierno deben hacerse en un todo Y estos son episodios en la vida política que los gobiernos pasan Y lo importante es cómo se encaran Hablándole directamente a la sociedad y aclarando todos los aspectos Vos cómo te sentís como artista también De alguna manera lograste empoderarte absolutamente a través de la espiritualidad O sea, ¿eso era una pata que te faltaba como artista? Yo creo que el arte es el lenguaje del espíritu Es solo descubrirlo, ¿no? A veces sentimos que somos artistas Pero hasta que no conectamos con lo espiritual Es como que no se produce esa magia Pero sin lugar a dudas, el premio más importante que has ganado en tu vida es tu paternidad Contanos un poco cómo fue Bueno, sí, me tiene envolvecido Romina Hoy tres meses Y bueno, la verdad que con Andrea, mi señora, una lucha que hemos tenido durante años Como tienen mucho, ¿no? Pero bueno, creo que siendo muy optimista y luchándola y nunca bajando los brazos Romina nace por fertilización in vitro Claro, tratamientos que, bueno, tampoco teníamos el motivo de por qué Andrea quedaba embarazada No había como un motivo, era lucharla, lucharla El desazón ese de que... Te frustra Que te frustra Un sueño hecho realidad, que nunca bajar los brazos Gustavo, decime a tu entender ¿Cuál es el evento periodístico de la temporada hasta ahora? Para mí hasta ahora las declaraciones de Marcelo Tinelli Diciendo que primero ya se había desligado Canal 13 Canal 13 le ofreció volver a la tele en septiembre A Marcelo Tinelli le están diciendo, capaz que en septiembre tengo un hueco para vos Lo que pasa es que los números no son buenos para Tinelli Los números no son buenos y no se puede contra Gran Hermano y contra el Gran Tren Telefe Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Primero, laburar en el Serena Hotel es empezar ganando un a cero Laburar con Virginia, 4 a cero Y poder hacerle un homenaje a Carlos Paz de Villaró Y tener a Goa, mi hermana acá, es redondo Lo mío es juntar las piezas y darle el toque a Juan Herrera Quédate ahí que todavía nos queda mucho más en Twister Summer 2023 Y seguimos disfrutando de esta maravillosa tarde aquí en Laguna de los Cisnes El secreto mejor guardado del Este Seguimos con mucho más Twister Summer 2023 desde Uruguay para toda Latinoamérica Y volvemos hacia el Hotel Serena para disfrutar la tercera y última parte de todo lo que pasó En la fiesta más esperada de la temporada, la fiesta de la bodega H. Estanieri Y así estuvo Jimmy Castillos haciendo una cobertura espectacular Y preguntándole de todo a los entrevistados Mirá ¿Te parece que si tu papá se existiera al cielo? Yo creo que existe Y estuviera ahí, ¿cómo se hubiera sentido cuando empezó todos aquellos reclamos económicos en cuanto a la obra? Yo me quedo con eso de mi padre La gran enseñanza de él fue mostrarme el camino del corazón Conectarme con las personas más allá de las razas, más allá de los países, más allá de los idiomas Más allá de las riquezas Nosotros en Casa Pueblo nos acostumbramos a comer con un pescador y lo mismo con un embajador Entonces, evidentemente después cuando las personas ya no están Viene la parte económica que uno tironea de un lado y otro Pero yo me quedo con el gran regalo que fue el camino al sol Que mi padre me dejó, me dijo a vos, tenés que seguir el sol Y yo sigo a mi sol interno que sé que es el que está en mí, en ti y en toda la humanidad Si vos por ejemplo dices que la televisión es un morbo No, la gente es morbosa Si acá en la esquina hay un choque Y hay lesionados leves ¿Qué pasó? No, tres autos chocaron, no pasó nada Se va la gente Si hay tres muertos, hay dos mil personas al toque ¿Y tienen la culpa de los medios ahí? No, 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 claro que no Y ahí la gente va con el celular y sube a los muertos Pero es muy también de los canales que tienen vocación internacional No cubrir mucha cosa de la crónica roja, ¿verdad? Si uno ve por ejemplo CNN o BBC International Te das cuenta que ellos no cubren crónica roja cotidiana como nosotros Es que, por ejemplo, en Uruguay un choque se transformó en una noticia que está en las páginas policiales Yo creo que nunca es una noticia policial salvo que se vaya fugando alguien O que alguien venga 150 por 18 de julio y Paraguay Ella salió del Uruguay, era una periodista ya destacada Pero se destacó más en la Argentina y no volvió más Ana Laura Román ¿Cómo estás? Muy bien Bueno, visitando acá el país Hermoso, está a Punta del Este hermoso, lleno de gente Soy feliz de que a mi país le vaya tan bien Decime una cosa, vos te fuiste a la Argentina porque sentiste que acá el reconocimiento Que vos te merecías no llegaba Mirá, yo me fui hace 30 años Después volví un par de veces en el 2014 cuando estuve en Canal 12 En Verano Perfecto No me adapté al sistema de trabajo No es que soy picante Yo pregunto cosas incómodas Entonces, como los uruguayos somos políticamente correctos Esas cosas incómodas molestan Uno de los grandes comunicadores de nuestro país, el señor Checho Bianchi ¿Cómo estás, Checho? Todo bien En el Uruguay vos inauguraste una verdadera era en la televisión de investigación El periodismo de investigación Esas guardias periodísticas, destapar ollas Yo me siento cómodo en distintos tipos de periodismo En el de investigación, pero también contando historias Escribiendo crónicas, haciendo entrevistas Me siento muy cómodo en distintos géneros del periodismo Entonces no extraño necesariamente el periodismo de investigación Pero sí, claro, me dio mucha satisfacción durante varios años Y es uno de los géneros que disfruto Y una cosa interesante es que Marcelo, que es muy amigo de los directivos de América Abrió la puerta ¿Quién te diga que capaz que en este 2023 tenemos un proyecto de Marcelo Tinelli con América? Virginia Moreira, ¿cómo te sentís en otra noche protagonizada absolutamente por vos y por H. Stañari? Estoy feliz, estoy feliz Y vos sabés que viste cuando ya ves que está todo bien, que todo sale bien, que todo se va encuadrando Que es un día precioso, una luna llena Vino cantidad de gente, viste, del gabinete Viste que gabinete Impresionante ¿Has cumplido tus sueños? ¿Este era tu sueño cuando empezaste de chiquilina a laburar? Mi sueño está ahí Mi sueño es ahí, Maggie, con ese bebé Mi sueño es Bautista Que es lo mejor que me pasó en la vida por lejos Al revés, firmo ya Si Tomás me sale como Bautista, pues fue lo mejor de lo mejor Y bueno, ahora se me viene Tomás Ahí está Maggie Muy feliz, muy contento Ese es mi sueño, Jimmy Mi sueño fue encaminar la familia Mi sueño fue sentirme bien conmigo mismo Encontrarme conmigo mismo Cambiar actitudes conmigo mismo que no me gustaban Cambiar cosas, capaz que le he hecho daño a gente Que le tuve que pedir perdón Y cambiar, y bueno, hace 5 años que estoy en una nueva movida Y creo que la gente me ve y en la calle O me cuenta y me lo dice Y de verdad me lo dicen A la familia Estaniari Le agradecemos y le decimos gracias Por recibirnos Gracias por invitarnos Gracias por hacer esta fiesta de Punta del Este Un 5 de enero Y darle al turismo Y darle a la cultura Y darle tanto trabajo Y tener el mejor vino de Uruguay El mejor tana del mundo Muchísimas gracias